Pasado el sábado, María Magdalena, María la de Santiago y Salomé compraron aromas para ir a embalsamar a Jesús. Y muy temprano, el primer día de la semana, al salir el sol, fueron al sepulcro. Y se decían unas a otras, ¿Quién nos correrá la piedra de la entrada del sepulcro? Al mirar, vieron que la piedra estaba corrida, y eso que era muy grande. Entraron en el sepulcro y vieron a un joven sentado a la derecha, vestido de blanco, y quedaron aterradas. Él les dijo, no tengan miedo, buscan a Jesús el nazareno, el crucificado, ha resucitado, no está aquí. Miren el sitio donde lo pusieron. Pero vayan a decir a sus discípulos y a Pedro, Él va por delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán, como les dijo. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús ¿Quién nos correrá la piedra? ¿Quién nos quitará la piedra? ¿Nunca te has hecho esta pregunta? ¿No has estado con piedra? Y te preguntas ¿Quiero quitarme esta piedra? Uno podría decir que ese es el resumen de la Pascua. ¿Quién me quita la piedra? ¿Qué significa todo aquello que me domina? La piedra, la ira, la soberbia, la avaricia, la lujuria, la envidia, la gula, Todos los pecados capitales. Que no me hacen libre. Que no me permiten vivir como hijo de Dios. ¿Quién me quitará la piedra? Yo veo tres ideas aquí en este breve relato de Marcos, el evangelio más sucinto de los cuatro. Que están relacionadas con las lecturas del Antiguo Testamento. Hoy se lee prolongadamente la escritura con el propósito de que se vea como Dios en la historia ha actuado haciendo prodigios. Entonces dice aquí que había tres mujeres, las tres Marías. María Magdalena, María la de Santiago y María Salomé. Cada una tenía un motivo de gratitud con Jesucristo. La Magdalena porque es aquella de quien Jesús había sacado siete demonios. Ella le sacaron más que la piedra. Le sacaron siete demonios. María la de Santiago, la de la madre de Santiago el menor. Y quizás José y quizás también de Tadeo. Y luego Salomé, que es venerada como la madre de los hijos de Zebedeo. La madre de Santiago el mayor y de Juan el evangelista. Mujeres que le podían agradecer por lo que hizo con sus hijos o por lo que hizo con ellas mismas. La gratitud que encuentra una ocasión para manifestarse. Son las mismas que este Marcos en el capítulo 14. Refiere como que veían a Jesús al pie de la cruz. Pero no podían hacer nada. En la impotencia de la crucifixión. Pero hoy, dice, al terminar el sábado. Seguramente el sábado en la noche. Cuando ya ha terminado el sábado, van a buscar aromas. Aunque la concordancia de los evangelios a veces es difícil de ajustar. Porque otro relato dice que justamente José de Arimatea lo embalsamó. Pero bueno, aquí no estamos para hacer exégesis o concordancia de los evangelios. El caso es que es claro que tienen un deseo de honrar al Señor. Una gratitud que encuentra una ocasión. Muchas cosas pasan en la vida de ellas como en un proceso, en un itinerario, en un plano inclinado, que llegan a un culmen que es este. Son veneradas y recordadas en la historia de la iglesia por lo que han hecho con el Señor, por su amor. Y esto me recuerda a la primera lectura que leíamos, larga del Génesis, siete días de la creación. Dios hace lo que hace, pero no como magia. Dios no es un druida, un chamán, un hechicero. Crea de la nada, pero siempre crea en un proceso, en un camino. Nuestra vida es lo mismo, es un camino. El que hacen estas mujeres y en ese camino hay hitos, hay momentos privilegiados. Momentos en los que Dios nos permite encontrarnos, reencontrarnos, descubrirnos, profundizar. Y uno de ellos puede ser nada menos que la Pascua, que celebrar anualmente este misterio. Que Dios hoy te ilumine algo de tu vida, de tu verdad, de la mía. La gratitud encuentra una ocasión. Este era el momento. Toda una historia, la que vivió Magdalena, la que vivió María, la de Clofaz o la de Santiago, María Salomé. Que llega aún en una ocasión a manifestarse, como a condensarse. Eso sería lo primero, ¿no? Dios nos permite en ocasiones vivir así. La segunda idea es ver estas mujeres, que si lo vemos es un poco extraño. Van y compran aromas y se van así como, uno diría, inconscientes. ¿A qué? Al sepulcro. A una roca que puede pesar varias toneladas. ¿No? Si algo caracteriza a las mujeres es que lo preven todo, ¿no? A mí me dicen, en las procesiones lleve agüita, se puso bloqueador. Coma así un dulce. No le vaya a dar un desmayo. Y se van así, a la topa tolondra, a ver quién les corre la... De pronto hay un bulldozer por ahí parqueado y le decimos que nos las mueva la piedra. Es llamativa esa, digamos, inconsistencia aparente. Entre ir a comprar aromas, madrugar, a ver si alguien nos corre la piedra. Pero quizás detrás lo que tiene es la audacia del que ama. La audacia del que no se justifica en un obstáculo, en una dificultad. Sino que acomete la tarea con decisión, con audacia, con valentía. Es un poco lo que aparece en la lectura del éxodo. La segunda que escuchábamos, en la cual Dios manda a Moisés a que actúen. En aquellos días, dijo el Señor a Moisés, ¿por qué sigues clamando a mí? Di a los hijos de Israel que se pongan en marcha. Papito, ya, muévase. No es la cuestión de estar clamando al cielo a ver si algo pasa, sino que hay que actuar. Y los judíos hacen lo absurdo. Salir de Egipto con carros, con familias, con ganados. O sea, en la esquina los cogen y los amasacran a todos. Pero Dios les da el abrirse del mar rojo, les da la ventaja sobre los egipcios y el triunfo. Ves la gloria de Dios cuando te decides a hacer las cosas, no cuando tienes todo controlado. Porque por el análisis a la parálisis. Tanto lo piensas que no haces nada. Hay que lanzarse a la piscina, al agua. Y esto nos dice la pascua. Las mujeres hacen lo absurdo. Compran los aromas y a ver quién nos corre la piedra. ¿Y saben qué se encontraron? Que ya estaba corrida. Ese obstáculo que parece insalvable, cuando tú lo acometes en el Señor, Él se adelanta y te lo quita. Te lo sortea. Porque lo que Él quiere, no es que tú le exijas las pruebas de que todo el camino es expedito, sino Él quiere que tú confíes en Él. Y la confianza es la que abre el camino. Entonces, vamos llegando al punto. ¿Cómo? Dios quiere correrte la piedra. ¿Tú quieres quitarte la piedra? Confía. Y Él mandará a su ángel que correrá la piedra, que te quitará la piedra. Esa es la pascua. Vamos en el Señor. Y tercer punto. Llegan allí, al sepulcro. Encuentran a este ángel o a este hombre. Y este hombre les abre un panorama que no se imaginaban. Ellas iban a ungir el cuerpo, pero terminaron siendo apóstoles. ¿A quién es un apóstol? Un enviado. No tengan miedo. Buscan a Jesús el Nazareno. No ha resucitado. No está aquí. Pero vayan. Ahí reciben una misión. Cuando se lanzan. Cuando confían. Cuando hacen aquello que tienen en el corazón. se encuentran con Dios. Con lo que no pueden anticipar. Vayan a decir a sus discípulos. Reciben el envío. Y a Pedro, nada menos. Hace aquí el inciso del evangelista Marcos. Al que hace cabeza. Él va por delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán como les dijo. Ellas son las que van primero y las que impulsan a los demás. El jueves santo decíamos que hay un paralelismo entre el gesto de María, la hermana de Marta y Lázaro y el lavatorio de los pies de Jesús en la unción de María. Un anticipo del lavatorio de los pies cuando ella derrama perfume en los pies de Jesús. Y aquí hay como un anticipo justamente de lo que dice Jesús en Mateo 28, 19. Y ya sed discípulos de todos los pueblos. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. La misión de los discípulos es anticipada en la misión de estas mujeres que van siempre por delante. Y esa dimensión universal, ese nuevo horizonte, ese ampliar las perspectivas es lo que viene dicho en la lectura de Ezequiel. En la última que escuchábamos, cuando se habla de las naciones. Reconocerán las naciones que yo soy el Señor. Los recogeré de todas las naciones, los reuniré de todos los países y los llevaré a su tierra. Esta dimensión universal. O sea, Dios tiene más para ti de lo que tú te imaginas. Tú vas a comprar tres aromitas. Y Dios te tiene una misión más grande. Dios tiene para ti algo que no te imaginas. Que ni siquiera crees que es posible alcanzar. Y esto es muy importante. Pero todo parte de esa misma secuencia. Unas mujeres que, movidas por su amor, hacen algo que puede parecer ridículo, absurdo. Ir a embalsamar a uno que parecía que ya estaba embalsamado. A correr una piedra que era imposible correr. Pero Dios se les anticipa y les corre la piedra y les dice algo que las hace pioneras. Las primeras. Las proto-apóstoles. Y quizás eso es lo que el Señor nos quiere dar hoy en la Pascua. Una vida nueva. Un encuentro nuevo. Que la gratitud de lo que Dios ha hecho en ti y en mí, nos mueva a vivir como auténticas personas. Ellas hacen lo que tienen dentro. Nadie les dio un libreto. Nadie les dijo lo que tenían que hacer. Ellas tienen que romper el molde y atreverse. Esto es fundamental, hermanos. Hay que atreverse. Lanzarse. Desde lo que hay. Si todo lo que tengo son tres aromas y luego el Señor hace una misión muy grande. Pero no me puedo quedar con eso ahí. Para mí. O lleno de excusas. Es que hay una piedra muy grande. Eh, María, eso no se puede. No hay plata. Esto está muy duro. Uff. Este país está muy mal. No, que me van a creer. Ya mis hijos no me paran bolas. Mi novio no me cree. ¿No? Porque para justificarnos y quedarnos en la camita debajo de las cobijas. Están todas. Así que ánimo, hermanos. Cristo ha resucitado. Él ha vencido la muerte. Él es la luz que aparece en la tiniebla. Que hoy podamos, como estas mujeres, seguir lo que Él pone en nuestro corazón y cambiar el mundo. En primer lugar, cambiar nuestras vidas. Así sea. He visto que has llegado al final de este video y espero que te haya gustado. Eso es lo que está en mi corazón. Para continuar conociendo cosas y recibiendo contenido, te invito a ver este video o este video. ¡Gracias!